Música Saludo cordial a todos nuestros televidentes que nos siguen en nuestro portal en Colombia y el exterior Estos son nuestros titulares La aplicación del plan de cambio climático en el Huila comienza a evidenciarse en la región Pero hace falta más socialización entre la población civil La agencia colombiana para la reintegración cuenta con ejemplos claros de personas que al abandonar las armas Hoy contribuyen al desarrollo regional con su producción ordenada Todo productor rural sin invertir un costo de extant tiene la posibilidad de concurrir a Expo Colombia Para mostrar la calidad de sus productos verdes El Ministerio de las TIT empezó la preparación de jóvenes para que organizen sus propias empresas Generando alternativas de producción o respondiendo a las exigencias empresariales del país Para formar investigadores del sector agropecuario El gobierno departamental debe concretar convenios de preparación con las universidades copares en el territorio El plan de cambio climático para el Huila, además de ser el primero en Colombia Muestra también al primer municipio colombiano que genera una aplicación Mientras organizaciones oficiales y privadas comienzan la adopción Como una estrategia para mejorar la producción y garantizar volúmenes en la economía regional Con proyección a mercados foráneos La iniciativa al caer en tierra abonada empieza un año después a germinar entre la sociedad civil Generando una conciencia común de trabajo para afrontar un fenómeno que está entre la población Están pasando cosas interesantísimas, por ejemplo Pitalito Va a ser el primer municipio que tiene una ruta de cambio hacia el cambio climático En cualquier municipio de los 2096 que hay en Colombia Eso solo pasa en Huila Aunque masivamente no se tiene esa acogida Si en entidades con significada presencia regional ya es política del trabajo interno La Federación de Cafeteros y los cafeteros ya están haciendo todo el tema de adaptación a la caficultura climáticamente inteligente Ecopetrol le aportó plata al departamento en donde ya se están haciendo varios temas Desde hornillas eficientes hasta ver como es el municipio de Villavieja y el desierto de La Tacoa En fin, yo creo que empieza un plan lo que proyecta es acciones Y lo que se empiezan a ver son acciones Ahora se espera que los elegidos por voto popular conviertan el plan de ENEGE para la presentación de propuestas e iniciativas Este es un tema de largo plazo, no puede ser un tema de cada cuatro años Si no vemos esto como una política de estado, se raja el departamento La idea es que cualquiera que entre entienda que este es un tema de continuidad La acogida por parte de la sociedad civil del Plan Cambio Climático depende del grado de socialización que tenga en la región La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia Colombiana para la Reintegración Revelan con hechos claros y concretos, en muestra de fotografía itinerante, la forma como numerosas personas reinsertadas a la vida social Generan importantes aportes a la convivencia social, la formación productiva y el uso de conocimientos para el entendimiento ciudadano social El muestrario, que por cuatro semanas estuvo en la primera planta del Palacio de Gobierno de Luila Proporcionó esa información a propios y visitantes Y como ellas desde el ejercicio de construcción de paz y desde el ejercicio de reconciliarse con sus comunidades Que en algún momento vulneraron, hacen un aporte a través de un servicio social para mejorar condiciones de vida de estas comunidades Juez fundamental para aclarar como una persona, una vez reinsertada, difícilmente vuelve a su pasado y son aportantes al desarrollo comarcano Porque todavía tenemos mucho señalamiento por parte de la comunidad frente a la persona que perteneció en algún momento en un grupo armado Todavía tenemos el imaginario de que si se desmoviliza va a seguir haciendo el daño que hacía cuando estaba en el grupo La muestra de lo que pasó permite que no se vuelva a repetir y que los protagonistas puedan convertirse en personas útiles a la sociedad Lo que estamos buscando es mostrar un hecho que se está dando en Colombia, un hecho que se está dando aquí en el Huila ¿Cierto? De personas desmovilizadas apoyando a sus comunidades Y pues buscamos ofrecerles información acerca de qué fue lo que pasó El muestrario itinerante, concluido en Neiva, pasa ahora a la capital antioqueña y luego a la ciudad de Bogotá Jóvenes con aspiraciones y deseos de progreso de distintas ciudades colombianas Disponen de instrumentos para conocer diversas alternativas para generar empresa Conseguir ocupación productiva o responder a las exigencias empresarial Mediante proceso que adelanta el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones El proceso permite preparar jóvenes a través de la Internet con una metodología especial Tratando de satisfacer el interés de quienes se preparan para enfrentar los retos de la ocupación productiva en el país El objetivo es que ellos tengan más campos de acción, de trabajo Que entiendan que la empleabilidad y el emprendimiento de ellos va por un buen camino Pero si lo logran enfocar en los nuevos mercados, mercadeo digital, almacenamiento de datos Lo que las empresas hoy están necesitando Y como utilizarán nuevas tecnologías para lograr avanzar en sus sueños Mediante un taller inicial, el grupo recibió la información requerida Para que la preparación se efectúe en forma virtual En la parte virtual que dura 120 horas En la parte virtual ellos van a tener todo el enfoque Cómo van a generar una empresa, qué es lo que deben de hacer, si tienen algún cargo Van a ver teorías sobre emprendimiento, sobre empleabilidad Y van a tener estudios más profundos sobre lo que tiene que ver con mercadeo digital Almacenamiento de datos y procesamiento de páginas web Terminada la preparación satisfactoria, se le despedirá a cada participante la certificación correspondiente por el Ministerio de las TIC Nosotros estamos desde San Andrés hasta Putumayo en ese momento Hay algunos lugares en los cuales no pudimos asistir porque las personas se escribieron muy pocas Otras no tienen los recursos suficientes para poder acceder a un servicio de internet Porque eso también tiene una especie de requisito que son 10 horas semanales Los egresados del diplomado dispondrán del conocimiento científico necesario Para el uso de las herramientas modernas Para generar alternativas de trabajo Y la distinción del tipo de demanda proveniente de las empresas Pregunta de la semana ¿Colombia debe utilizar la fuerza militar para frenar la acción venezolana contra los nacionales en la frontera? ¿Sí o no? Los foros realizados hasta el momento con aspirantes a la gobernación del Huila No permiten conocer el pensamiento de cada uno frente a la realidad del Huila Porque las preguntas o han sido muy generales O las respuestas carecieron del real conocimiento sobre la forma como resides quienes viven en este territorio Fundamentalmente agropecuario Abordada, fuera de los foros, a la aspirante Esperanza Andrade Sobre la necesidad de forjar profesionales de la investigación Para impulsar proyectos con forma y contenido Ella propone establecer convenios con las universidades Me parece muy importante que hagamos convenios institucionales Con la Universidad Surcolombiana Con la Coruila Con todas las entidades públicas y privadas Preparar a la juventud para que con sus saberes contribuya al desarrollo general de la región es una realidad Porque aquí tenemos que dinamizar la economía, preparar por supuesto nuestros jóvenes en el emprendimiento, en la academia, en la investigación Si hacemos una investigación por supuesto que vamos a tener alternativas y soluciones La realización de una constante gestión ante el poder central es vital y fundamental según la aspirante al primer cargo oficial del departamento Nuestro gobierno será de una permanente gestión El trabajo de la gobernadora es gestionar proyectos y hacer convenios para jalonar el desarrollo de nuestro departamento Luego de breve pausa para mensajes especiales informaremos sobre Cómo avanza la investigación en el Huila para poner en escena cortometrajes y largometrajes La dinámica regional para ejecutar la política pública de juventud Y en qué consiste el sistema de vigilancia y control instalado en las dependencias del Consejo de Neiva Siempre contigo protegiendo el agua que te brinda la vida Ese es nuestro orgullo por tu bienestar EPN Somos tu empresa caminando unidos abriremos caminos Hacia un nuevo rumbo con seguridad EPN Empresas Públicas de Neiva Hacemos parte de ti EPN El Huila le cierra las puertas al contrabando Amigo huilense Entre todos Cerremos las puertas al contrabando En esta temporada de fin de año Verifique la autenticidad de los licores que consume Y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados Esté atento a las siguientes recomendaciones Ausencia de brillo en el licor Textos borrosos e incompletos en las etiquetas Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa Relieves imperfectos o partículas en el líquido Denunciar paga Gobernación del Huila Y Secretaría de Hacienda Departamental Música Música Gracias por ver el video. 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 EPN. Hacemos parte de ti. Hace cuatro años funciona en el Huila el Consejo Departamental de Cinematografía, gracias a la aplicación de normatividad nacional, la dinámica de un grupo de inquietos intelectuales y la presencia de dedicados investigadores a la producción audiovisual más que a la producción de cine. Actualmente, el Huila cuenta con varias personas que disponen de proyectos cinematográficos, pero no los han podido desarrollar por falta de apoyo financiero. Hay muchas personas que tienen su proyecto de película, ya sea de largometraje o de cortometraje, pero que no han podido reunir las condiciones para sacarlas adelante. Ya de todo modo sí tenemos experiencias de producción audiovisual, no hablemos tanto de cinematográfico. La existencia de una política pública de impulso a la producción de cine nacional es una de las acciones reales del Consejo Regional. También viene trabajando fuertemente en el fortalecimiento de la política pública nacional. Nosotros como Consejo, por ejemplo, en este momento tenemos asiento directo en el Consejo Nacional de Cine. El trabajo del Consejo Regional ha sido fructífero, fuera del propio desarrollo de proyectos para el montaje de cortos y largometrajes. Que nosotros le estamos apostando al fortalecimiento de la cinematografía del cine colombiano desde la región. Y claro, eso implica que nosotros tengamos que hacer un ejercicio de fortalecimiento de nuestra propia región. Pregunta de la semana. ¿Colombia debe utilizar la fuerza militar para frenar la acción venezolana contra los nacionales en la frontera? ¿Sí o no? Política pública para jóvenes se fortalece en el Huila como consecuencia de una determinación política de la administración seccional concordante con los delineamientos nacionales asegurando que el trabajo realizado en la región trascienda y se mantenga en el tiempo independientemente del cambio administrativo que se avecina. Precisamente para eso se estableció y se actualizó en el marco de la ley 1622, se actualizó la política pública de juventud. El gobierno departamental lo ha entendido, el señor gobernador lideró un programa especial dentro de su plan de desarrollo que se llama Huila Joven y dentro de eso hizo la actualización de la política pública de juventud para que estos espacios no se pierdan y los jóvenes sean tenidos en cuenta en este y en muchos gobiernos más y por siempre pues porque obviamente son parte importante del desarrollo de una sociedad. La organización de la juventud se siente en los municipios donde constituyen consejos locales para mover ideas y promulgar propuestas. La gobernación del Huila ha venido haciendo el acompañamiento en la conformación de los consejos municipales de juventud que han venido operando y el evento de hoy es el resultado de que los jóvenes se están organizando en el departamento, han venido haciendo incidencia en sus municipios y por supuesto también en el departamento. Entonces creo que ellos han entendido que tienen que organizarse y además tienen que participar en estos espacios que les permite a ellos tener un espacio a nivel departamental y a nivel nacional también. Por iniciativa de jóvenes víctimas se definió el montaje de una red de jóvenes para intercambiar experiencias y formular sugerencias de trabajo. Ellos también así lo han entendido y quieren conformar una red de jóvenes en el departamento víctimas del conflicto armado para poder hacer incidencia en la ejecución de estas políticas públicas para los jóvenes. En el Huila, a través de la Oficina Referente de Enfermedades No Transmisibles, se trabaja en la identificación de lesiones preneoplásticas de conformidad al Plan Nacional de Cáncer que por primera vez se organiza en Colombia por iniciativa del Ministerio de Salud Pública que a su vez atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La detención de lesiones preneoplásticas es un trabajo de gran responsabilidad que involucra a los profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeras. Detectar precozmente en sus estadios iniciales el cáncer, antes de que ya sea evidente a los ojos de la paciente, ¿cierto? Esa es la finalidad. La detención temprana de la lesión reduce el número de personas discapacitadas con la enfermedad en cualquier lugar del departamento. Para poder con esto disminuir la mortalidad y la discapacidad que puede en algunas ocasiones generar el cáncer. Esta previsión apunta a los cánceres detectables, no a los que la presencia es imposible de superar por parte de profesionales de la medicina. Como es el cáncer de colon, el cáncer de mama, que es muy importante porque es el primer cáncer que causa mortalidad, es decir que el primer cáncer por el cual fallecen las mujeres en el Huila y a nivel de Colombia, los cánceres infantiles, sobre todo las leucemias pediátricas, cáncer de colorectal. Las instalaciones del Consejo de Neiva, luego de estudio de seguridad que entregó el Departamento de Policía del Huila, dispone desde esta semana del complejo de vigilancia y control más completo y a su vez, primero en su género, instalado en una edificación oficial y privada del Huila, mediante el uso de modernos equipos de última tecnología. Es un conjunto de sistemas que permiten evidenciar situaciones sobre ingreso de personas, alarmas sobre inundaciones o incendios, o la presencia de artefactos explosivos. En base a un estudio que hizo la Policía Nacional, referente a la vulnerabilidad que tenía el Consejo de Neiva, puesto que no había ningún control ni al ingreso, no había control de que se ingresaban en cuanto a paquetes, sino había control tampoco de la parte de incendios, ni tampoco cómo sortear una alarma en caso de emergencia. La inversión surgió porque el Consejo de Neiva es el único en el Huila que dispone de instalaciones propias y fuera de la órbita locativa de la Administración Municipal. El sistema que se instaló es un sistema multicapas, en donde se implementan varios subsistemas de seguridad. Un sistema principal, que es el sistema de CCTV, hay un sistema secundario, que es el sistema de control de acceso, junto con el sistema de control de visitantes, un sistema adicional, que es el sistema de filtros especiales para personas que ingresan al edificio visitantes, compuesto por un equipo de rayos X y un detector de metales, y un sistema de intrusión y alarma, que sirve simultáneamente tanto para la parte de detección de incendios, como alarmas por intrusión, que son en caso de algún ingreso armado, o algo que ocurra particularmente dentro de la edificación. Hacemos una nueva pausa para mensajes especiales, y al regresar ofreceremos detalles sobre por qué los calpicultores reclaman más que fertilizantes, y por qué la región produce café especial y no orgánico. ¡Gracias! 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 Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú? ¿Aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. EPN Siempre contigo, protegiendo el agua que te brinda la vida. Ese es nuestro orgullo, por tu bienestar. Somos tu empresa, caminando unidos, abriremos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad. EPN Empresas Públicas de Neiva Hacemos parte de ti. EPN Bienvenidos amables televidentes a una nueva entrega de TV Noticias donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, Dr. Sergio Júnior. Amables televidentes, estamos con el doctor Sergio Júnior. Resultados de la encuesta ¿Está de acuerdo con la prohibición de besos entre estudiantes dentro de las instituciones educativas? ¿Sí o no? La base de producción cafetera regional reconoce que mientras permanezca unida podrá conseguir respuestas concretas, especialmente el Poder Central que de una u otra forma maneja la política cafetera nacional así se diga que es una labor de la Federación Nacional de Cafeteros Yo pienso que esto es uno de los trabajos que hiciera la comunidad cafetera del departamento de Luila donde unidos toda la caficultura, las bases populares del sector productivo pues le manifestara al ministro que se le apoyara en lo que tiene que ver con algún aspecto como es el tema del fertilizante El apoyo oficial con fertilizante no es suficiente porque la comercialización del grano es difícil para la mayoría de las familias productoras Pero yo pienso que fuera de eso es más importante desde mi punto de vista respetando las políticas de Estado es mucho más viable que trabajemos unos aspectos que tienen que ver con el tema de la calidad Los líderes regionales buscan con premura la presencia de un mayor número de compradores en la zona que hoy ocupa el primer lugar en el país Pero tenemos que apostarle a qué cosa a traer muchos más clientes a la zona cafetera a que conozcan nuestra producción Hoy nos hemos destacado por ser los primeros pero también es cierto que hoy no todos los cafeteros podemos vender o pueden vender su producción a un tostador en especial En el sur del Huila no hay café orgánico sino café especial que necesita fertilizantes Los cafés especiales si necesitan una fertilización si necesitan un manejo si necesitan el cuidado como cualquier otra planta Hoy el sur del Huila no tiene café orgánico tenemos que quitarnos ese veto Se está trabajando, sí, pero no es fácil cambiar la cultura y nuestros suelos que están adaptados a un plan de fertilización que se hace trimestralmente o cada cuatro meses lo que indica que tenemos que trabajarlo Los cafés especiales son cuando encuentra el cliente especial para ese café Lo que también es cierto es que el sur del departamento da unas tasas muy especiales en la parte sensoriales unas tasas que tienen unas características sabores residuales a naranja, a toronja, a chocolatadas eso indica que por eso encontramos permanentemente muchas personas detrás del café del sur del Huila y por eso hoy nos hemos unido los productores los cafeteros, las empresas familiares como la nuestra para apostarle a esa cadena de la calidad y ubicar un buen cliente Antes de despedirnos les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call y si se perdió de algún detalle visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!